Vamos a cerrar esta hora recibiendo a nuestro columnista, a uno de nuestros columnistas, el señor Carlos García. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, y hoy en realidad, más que hablar yo, estoy acá en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la sede del Ministerio, acá en calle 7, entre 39 y 40, y tengo a mi lado al Ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, que me parece que es un día propicio para hablar con el Ministro. Yo, fundamentalmente, bueno, digo, hay un tema de agenda, que es el cambio de fecha de la paritaria, también hay un tema muy importante de gestión, que es cómo el Ministro ha venido trabajando la descentralización, y yo siempre cuando lo presento al Ministro Cuartango, digo el más peronista de los ministros de Scioli, con lo cual el Ministro después siempre hace una respuesta políticamente correcta, diciéndome que no es así, pero bueno, yo una vez más voy a decir que Cuartango es el más peronista de los ministros de Scioli, y ahí hay toda una controversia de qué es el peronismo, digo, a raíz de esto del 17 de octubre, y algunas declaraciones de Julián Domínguez y de Dualde, así que, digo, eso también va a ser uno de los temas, digo, que vamos a estar conversando con el Ministro, y obviamente, digo, te lo dejo para el final, para vos, digo, para que hables del Ministro, sobre las elecciones que ya estamos ahora, más que a días, ahora que se produzcan este 23 de octubre, estas elecciones generales, estas elecciones generales, ¿no? Así que comienzo preguntándole al Ministro, bueno, digo, a ver este cambio, por este cambio de fecha de la paritaria, qué obedece, y, bueno, y qué, si se puede adelantar, cuál va a ser la amplitud de las paritarias que asistimos a tratar, sí. Bueno, buenos días a todos, no voy a hacer ninguna referencia a lo manifestado por Carlos con la calificación de peronista del gabinete, porque ya lo he hecho muchas veces, y yo lo he desventido tras tanta manera que está implícito. Lo que hace a la paritaria, hemos optado por cambiarla para el próximo martes, con el consenso de las organizaciones sindicales, porque queríamos alejarlo y del problema de la elección del próximo domingo, ya que nos parecía que no era un tema que merecía ser manoseado en el marco de las especulaciones preelectorales. Después de la elección va a tener que seguir negociando, va a tener que seguir habiendo paritaria, va a tener que seguir habiendo relaciones entre el Ejecutivo y sus organizaciones sindicales, de manera que coincidimos todos en que era mejor pasarlo para después del evento electoral el próximo martes. Ese es el motivo y no otro. Ministro, en este marco que usted dice de las paritarias, el otro día en el acto de la CTA de ATE Provincia de Buenos Aires, en frente a la Gobernación, uno de los temas que decían es que aumentó la recaudación y no han aumentado los sueldos. Digo, esto es opinión mía, digo, usted corríjame o espláyese, digo, lo que no dice ATE ni la CTA es que en los años de Scioli la provincia como se le ha cubierto muchísimos cargos que estaban sin cubrir. Digo, ¿eso cuánto afecta para que no, digo, todos los nuevos cargos que se han producido, tanto en educación, también en su área, que ahora ya más adelante lo vamos a hablar? Digo, ¿cuánto afecta eso para que los sueldos no puedan ser aumentados como requiere este sector gremial? Bueno, es que no se puede hablar de un tema parcializado en lo estrictamente salarial si no hay que mirar desde lo macro todo el funcionamiento provincial. Por un lado, ha habido un importante paso de becarios en la situación irregular en el área de salud y de pasantes a planta. Hablamos de un número de aproximadamente 80.000, perdón, 8.000, que han pasado a revistar en situación laboral normal, han pasado a tener sus aportes previsionales, su obra social. Obviamente eso fue absorbido por la provincia e incidió sobre el consumo del presupuesto. Por otro lado, también en esta gestión se han incrementado en el caso de nuestro ministerio la cantidad de subdelegaciones y se han abierto bocas de atención del IPS de la misma manera que se han descentralizado personas jurídicas y montones de áreas, con lo cual también todo esto tiene incidencia presupuestaria. Se han blanqueado las urpes sin pérdida de bolsillo para los trabajadores, con lo cual eso ha sido atendido también con recursos presupuestarios de la provincia. Y no nos olvidemos la situación de desfinanciación relativa que tiene la provincia como pérdida de los puntos de coparticipación. En ese escenario también hay que hacer obras públicas, hay que afrontar la mayor demanda que tiene el sistema educativo público como consecuencia de la Asignación Universal por Hijo que ha implicado una considerable ampliación de la matrícula. En buena hora, pero son gastos y demandan recursos. Por otro lado, también esa misma Asignación por Hijo ha generado una mayor demanda de atención y de vacunación en los sectores infantiles, en los hospitales públicos, lo cual también demanda recursos. Insisto, en buena hora que así sea porque mejora la calidad de vida de la población y estamos mejorando la educación, pero no podemos ignorar que todo eso se hace con dinero, con recursos. Por otro lado, también hemos dado un considerable aumento a los sectores asalariados de la provincia desde el diciembre del 2007 hasta la fecha y este año tenemos que terminar el año sin dar un nuevo aumento salarial. Esto en general es comprendido por la mayoría de los sectores y yo noto que hay una gran tranquilidad en los trabajadores del sector público provincial. Bien, ministro, si le parece, pasamos a un tema propio de gestión de este ministerio, de gestión suya, que ha sido la descentralización. Yo le voy contando a vos, José María, en la audiencia, que la descentralización del ministerio, esto de las oficinas que se van instalando en los distintos localidades bonaerenses, tienen que ver con el tema jubilatorio, tiene que ver que aquel que se jubila en Carmen de Patagones, aquel que se jubila en Pergamino, en Olavarría, no tenga que venir a hacer los trámites a La Plata, que pueda, con estas oficinas descentralizadas, poder realizarlos en su propia ciudad, porque no solamente el IPS toma los trámites del empleado provincial, sino también son las jubilaciones de los municipales. O sea que, digo, esta descentralización, bueno, que ahora le vamos a preguntar al ministro a dónde los alcances, a dónde ha llegado en qué cantidad de distritos, este tiene que ver, digo, fundamentalmente con esto, con que los trámites jubilatorios se agilicen y todo el mundo no tenga que venir a La Plata o poner gestores para que le realicen el trámite en La Plata. Sí, señor. Bueno, nosotros hemos llevado en forma coordinada con las autoridades del IPS un proceso de descentralización, creando subdelegaciones nuestras y bocas de atención del IPS. Para graficar la magnitud del emprendimiento, debemos decir que cuando comenzó la gestión de Daniel Scioli, el IPS, incluida su sede central, tenía siete lugares de atención. Hoy tiene 50, y pensamos terminar el año con algunos más. Es decir, lugares tan distantes como el Carmen de Patagones, como San Nicolás, en uno y otro extremo de la provincia, como Trenquelauken, donde existen bocas de atención del IPS y donde los trabajadores del sector público provincial y municipal de esos lugares o de sus zonas de influencia, ya no tienen que desplazarse a veces cientos de kilómetros, sino que hacen el trámite en su propia localidad. Tenemos una distribución en casi todo el territorio provincial que acercó la provincia a los ciudadanos en sus localidades. Lo mismo sucede respecto del Ministerio de Trabajo, que ha abierto sus delegaciones. Con un agregado, el Ministerio de Trabajo ha cambiado su óptica y su relacionamiento con los actores sociales a los cuales está direccionado. Históricamente acá se debatían casi con exclusividad inspecciones laborales y los conflictos entre los trabajadores y sus empleadores. Ahora eso se sigue haciendo, pero además hemos establecido un vínculo estrecho, permanente y constante con los empleadores y con las cámaras empresarias que los representan, ya que la provincia de Buenos Aires es la única provincia argentina que tiene un plan de empleo donde se subsidia la creación de nuevos puestos de trabajo. Y esto va en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los gobiernos locales, ya que permite una dinamización de las economías en sintonía con lo que plantea Daniel Scioli, de que es necesario generar un desplazamiento del cono urbano hacia el resto del territorio para romper esta deformación demográfica que tiene nuestra provincia. Bien, José, antes de pasártelo a vos, yo le voy a hacer la última pregunta que tenía que ver con esto un poco del comienzo, te dejo a vos después la parte política. Perfecto. Este, digo, la parte, digo, cuando digo política, la parte, digo, bueno, camina de las elecciones, claro, la parte más electoral y también la parte, digo, bueno, de esto que en estos momentos de crisis, digo, está, está, digo, tiene tanto valor en la Argentina que es como está el mundo del empleo, el mundo del trabajo, pero sí, yo en función de esto que decía el más peronista de los ministros, digo, lo, digo, recordémosle a la audiencia, contémosle que el ministro Cuartango es el, es el referente junto a Alberto Pérez, el jefe de gabinete, los referentes del grupo Descartes, digo, quizás el, digo, va, mejor dicho, lo hace, digo, esto lo digo, no, quizás no, el grupo más peronista este que apoya al gobernador Scioli. Sí, y en estos días lo que ocurrió fue el viernes, el lunes a la noche hubo un cruz entre Chiche Dualde y Julián Domínguez, pero hay algunas cosas que había dicho Chiche Dualde, donde Julián Domínguez puso un marco de que era ser peronista y dijo, el peronismo es más ni dos, ni tres, ni cuatro peronismos, dice, son aquellos que están dentro del partido justicialista, esos son los peronistas, los otros son otra cosa, bueno, y explicó algunas cosas muy interesantes de la institucionalidad de la Argentina, ¿no?, y de los partidos políticos. Y hoy Dualde, con Víctor Hugo y Magdalena, se despachó diciendo nada más y nada menos que el kirchnerismo es una desviación del peronismo, digo, a ver, y si hay alguien leal a Néstor y ahora a Cristina es el gobernador Scioli, o sea que esto, digo, la declaración de Dualde involucra mucho más que lo que el mismo Dualde piensa cuando la dice. Así que la pregunta en síntesis al ministro Cuartango es eso, digo, él como peronista y como hombre del gabinete del gobernador Scioli, como gestión que alineada con la nacional de Cristina Fernández, digo, bueno, ¿qué entienden por peronismo, no? Una preguntita que se mandó Carlos García. Por un lado creo que estamos en un momento muy especial de la historia argentina, de actual, porque el lunes fue el 17 de octubre y este domingo se eligen autoridades nacionales y provinciales en Buenos Aires. Yo, por un lado, quiero destacar lo siguiente. ¿Qué fue Juan Perón en la Argentina? Juan Perón fue el que introdujo la cuestión social y le dio institucionalidad a la cuestión social en la política argentina. A partir del 4 de junio, junio del 43, cuando se pone fin a la década infame, Perón pide que lo dejen manejar una modesta dirección de relaciones del trabajo, que los que escucharon el pedido habrán pensado, mirá lo que viene a pedir este tipo, porque era desconocida. Perón la convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión y ahí comienza a elaborar su proyecto político. Y su proyecto político, ¿por dónde pasa? Por lo social y por lo inclusivo. Una de las grandes banderas del perónimo, precisamente, es la justicia social. Yo, hoy, hago la siguiente referencia. Por ejemplo, ¿por qué tienen este nivel de aceptación y este caudal de votos que están desde Kirchner en lo nacional y Daniel Schioni en la provincia de Buenos Aires? Porque están siguiendo los pasos de Juan Perón en su gestión. Han puesto el énfasis en lo social y en lo inclusivo. Por ejemplo, la asignación universal por hijo es el equivalente, ayornado a los tiempos que corren, de lo que eran las máquinas de coser que repartía Vita desde su fundación en los años 45, 50. Por otro lado, el trabajo ha vuelto a ser el eje de las políticas públicas la principal herramienta de inclusión social y el trabajo ha sido el elemento de dignificación de la sociedad. Una de las verdades peronistas dice que para el peronismo no hay otra clase de hombres que los que trabajan y también habla de que todo hombre debe tener derecho por lo menos a ganarse el sustento, pero también tiene la obligación de producir por lo menos lo que consume. Fíjese que toma el trabajo como un derecho de ver del hombre social. Y en ese sentido yo creo que tanto en lo nacional Cristina como en lo provincial Daniel Cioli siguen a rajatabla los pasos de Juan Perón, adecuándolos a las necesidades actuales. Creo que esa es la respuesta, más allá de aspectos institucionales o afiliatorios y de los lógicos chascarrillos y puyas que puede haber conquistado el día antes de las elecciones. José, te lo dejo a vos para el ministro, te lo dejo en manos tuyas para ir terminando la nota, si te parece. Y yo ya me despido y mañana prometo a la audiencia y a vos que vamos a tener el peronómetro provincial, donde algún ministro se va a poner muy contento aparte de Cuartango y alguno por unos cuantos días seguramente el domingo no me va a saludar cuando me los cruce en los pasillos de gobernación después de los resultados. Ahí te lo paso al ministro para que converse vos. Perfecto. Hola. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, yo también con usted. Mi primera pregunta tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y ya después hablamos de la elección del domingo. Se ha trabajado mucho desde el ministerio que usted conduce, también lo ha hecho Carlos Tomada a nivel nacional, en la preocupación de ir tratando de achicar lo que tiene que ver con el trabajo negro, el trabajo no registrado. Y si ha logrado, se ha bajado realmente en muchos puntos el índice de trabajo negro. Seguramente se debe querer llegar a un número muchísimo menor. ¿Cuánto tiempo piensa usted que con este crecimiento económico que está teniendo la Argentina se va a llegar más o menos a una medida histórica para tener más trabajo registrado? Bueno, por un lado quiero destacar que nosotros en la Provincia de Buenos Aires tenemos los mejores indicadores laborales, tanto en lo que se refiere a desocupación, a trabajo no registrado y a siniestralidad y mortalidad laboral, no de la democracia. Y ese no es un tema menor. Coincido con usted en que si bien se ha producido un descenso del trabajo no registrado, el mismo sigue arrojando guarimos muy elevados y debe ser motivo de preocupación en nuestra futura gestión. En ese sentido, con Carlos Tomada hemos trabajado en forma muy coordinada y muy intensa. Y yo creo que en los próximos dos años se puede lograr lo que usted plantea de reducirlo a la mitad de lo que es actualmente el trabajo no registrado si encaramos en forma bien precisa y direccionada en tres o cuatro sectores que son los más críticos en ese sentido. Primero, el mal denominado personal de servicio doméstico que tiene dos millones de personas y el 90% de esas personas están no registradas cuando en realidad la registración no coesta más que 95 pesos al empleador y le permite deducir del impuesto a la ganancia tanto los 95 pesos de aportes como el sueldo. El segundo, y además ya no existe la razón de resistencia por parte de la trabajadora porque la Asignación Universal por Hijo la mantiene aún cuando está registrada. Segundo, el trabajo rural donde estamos haciendo acuerdos con importantes sectores para regularizar esa situación. Días atrás estuvimos reunidos con Tomada en la localidad de Rojas con la asociación semillera argentina, ASA, que fue objeto de muchos títulos periodísticos durante el mes de enero y febrero de corriente año y que ahora quieren regularizar la situación y creo que van a marcar un hito en esa actividad. Y por otro lado también hay que combatir el trabajo no registrado en los talleres clandestinos y ese es el aspecto que se presenta como más dificultoso y duro de lograr porque, como su propio nombre lo indica, no son talleres que estén a la vista sino que están ocultos. ¿Verdad? Y sobre esos tres tópicos trabajando yo creo que vamos a lograr una reducción importante del trabajo no registrado. Tiene que haber un compromiso para eso, de las autoridades nacionales y de las autoridades provinciales y municipales. Porque son los gobiernos locales los que están más cerca de la realidad y pueden detectar las irregularidades de su territorio. Por otro lado se tiene que trabajar transversalmente entre producción, asuntos agrarios, trabajo, el ARBA en el caso nuestro o la AFIP en el caso de Nación. Y también tiene que existir un fuerte compromiso de los actores sociales. Las cámaras y empresarias que se ven perjudicadas por la competencia desleal que implica el trabajo no registrado tienen la obligación de convertirse en protagonista, de no mirar para otro lado y denunciar los casos que detecten. Y yo creo que en ese sentido estamos trabajando muy bien, tanto con las organizaciones sindicales como con los representantes de los empresarios. Y esa es mi visión sobre el tema. Ministro, y la última, y agradeciéndole por supuesto esta extensa nota que hemos tenido a través del 90.1, el domingo se va a votar en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Las encuestas hablan de tal vez una mejoría, sobre todo de lo hecho en el mes de agosto del gobernador Daniel Scioli. Bueno, ¿cómo espera este 23 de octubre? Mire, yo primero que nada quiero que todos los argentinos tenemos que estar sumamente contentos y regocijarnos de poder ejercer el derecho a elegir nuestras autoridades. Porque eso recién se viene haciendo desde el año 1983 a la fecha sin solución de continuidad. Pero lo que tenemos algunos años, yo desde 1955 hasta 1973 no pude elegir libremente las autoridades y luego del 76, al 83 tampoco. Ha habido un periodo muy importante en nuestra historia en lo que ahora parece una cosa normal y habitual era excepcional. Entonces, primero tenemos que estar contentos de poder elegir independientemente del resultado. Obviamente que el resultado no nos es para nada ajeno, y a mí como militante peronista me regocija mucho también que todos los indicios hagan que nos vamos a un triunfo rotundo. Por lo que pasó en agosto con las primarias y por lo que marcan las encuestas. Pero quiero poner mucho énfasis en la posibilidad de que el pueblo elija. Y después, obviamente, me alegra la forma en que se viene progeniando lo que va a elegir porque es la continuidad de un proyecto que se entronca en las raíces del peronismo. Ministro, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos. Gracias a usted. Ha sido un gusto. Estamos en comunicación con el Ministro Oscar Cobertango y con Carlos García, nuestro columnista de todas las mañanas, que hemos exprimido bastante al Ministro en lo que hace a lo político, en lo que hace también a lo de gestión, con diferentes temas que hacen hoy a la provincia de Buenos Aires.